¡Ánimo muchachos con el Grupo Bananeo! Música Me gusta estar contigo, sabes bien que es así Me gusta reír contigo, sabes hacerme feliz Cuando estoy entre tus brazos, mi mundo brilla aún más Y al tomarte de la mano, me siento protegida Tanto, 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 yo te quiero Tanto, 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 te lo que haces Porque tu boquita me encanta Porque tus ojitos me hipnotizan Cuando estoy entre tus brazos, mi mundo brilla aún más Y al tomarte de la mano, me siento protegida Tanto, 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 yo te quiero Tanto, 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 te lo que haces Porque tu boquita me encanta Porque tus ojitos me hipnotizan Tanto, 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 yo te quiero Tanto, 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 te lo que haces Porque tu boquita me encanta Porque tus ojitos me hipnotizan Tanto, 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 tantas Gracias por ver el video